¿Me ven? ¿What? ¿Cómo está Lady Phoenix con ustedes? Pues fíjense que ya estoy aquí más sonriente, ya estoy sintiéndome mejor, muchas gracias a Dios y a ustedes también por su apoyo siempre. En verdad les agradezco mucho su atención, su preocupación y pues les quiero decir que pues aquí ya vamos un poquito mejor. Ya siento que puedo respirar mejor porque hace unos días todavía hasta ayer o antier todavía sentía que me faltaba la respiración y pues nada más ya ven que me encanta hablar, hable y hable y pues ahora estoy tratando de hablar despacio lo más que puedo y pues ir así despacito. Pero ya estoy mejor, lo único que ahora presenté con un diferente síntoma que es un fuerte dolor de cabeza, bueno ya lo había tenido desde el principio pero no tan fuerte como ahora y ahora sí me pegó tan fuerte que no aguantaba. Me tomé dos Motrin's que les voy a decir, no las hubiera tomado porque yo sabía que me iba a producir náusea porque eso se debe tomar con comida. ¡Qué buena enfermera eres Lady Phoenix! ¿What? Anyway, pero me sentía un poquito de náusea cuando me levanté pero no tanto y como me dolía tanto la cabeza dije pues voy a tomarme las Motrin's y pues si me dan náusea es ni modo. Y tenía náusea desde el principio pero me dio peor y peor y peor y como en los 15 minutos que me voy al baño y guácala, náusea y vómito y pues si ya después me sentí bien del estómago al menos de las náuseas se me quitó eso pero dolor de cabeza me dolió, me duró doliendo todo el día. Ya se duré como una hora y media aquí aplastada sin hacer nada más que ver videos porque si me dolía tanto y aquí hasta tengo todavía por aquí tengo el hielo. ¡Oh my God! Que ya hasta se hizo... ¿Cómo se dice el hielo este? Ya hasta se hizo caliente y además está caliente aquí ¡Oh my God! Deberíamos estar en invierno y hace un calorón ¡Oh my God! Dije estamos en verano. ¡Ay! Y pues si ya estoy respirando mejor gracias a Dios y pues después les voy a hacer otro video que no lo he hecho ya sé que me lo están pidiendo pero es que voy a hacer una receta que me dio mi mamá y de para que me sienta mejor de un té y también lo de las vitaminas. Así que yo pienso que después de este voy a empezar a grabarlo porque sí quiero empezar a hacer todo eso pero he estado tomando también no lo he hecho porque quería ver cómo me está resultando todo esto las vitaminas que estoy tomando y todo eso y dije pues quiero compartirlos con ustedes cuando ya tengan al menos una semana experimentando todo esto y les voy a platicar lo que ha pasado con eso. Pero para que pues de algún modo espero que les ayuden estos videos si ustedes están pasando por la misma situación y no se desesperen porque Dios es muy grande y cuando uno se pone a orar y las personas también por nosotros como mis amiguitas hermosas aquí de YouTube pues eso hace un gran milagro. Dios hace milagros es muy grande y yo estoy tan agradecida con Dios por haberme hecho el milagro de que todavía estoy aquí y pues eso es lo que pido lo único que pido no pido lo demás que riquezas y todo eso porque a veces nos enfocamos en las cosas que no tienen tanta importancia las cosas materiales que pues no sé a veces yo me pasaba toda la vida trabajando y trabajé todo el día y lo que importa es compartir con nuestros hijos nuestra familia claro dentro de lo que cabe si tienen esa posibilidad porque no todo el tiempo se tiene esa posibilidad de quedarse en casa pero yo estoy muy bendecida y aunque me desespero de no poder salir a trabajar ahorita estoy muy agradecida con Dios por poder estar aquí con mis hijos y pues compartir con ellos y ver que están creciendo ayudarles en lo que yo pueda y pues todo eso así que pues eso es lo que he estado haciendo y pues sí me he decaído un poquito de que me pongo un poquito triste porque pues ahorita todavía no tengo carro no puedo andar de shopping y si les tengo videos de shopping y eso porque mi esposo me ha llevado pero no es lo mismo yo antes a mí me gustaba grabar mucho como en categorías yo me iba por toda la tienda como unas tres veces alrededor o cuatro porque primero grababa todo lo que era glamour elegante después me iba alrededor de la tienda y grababa todo lo que era farmhouse y después de cada categoría después lo tradicional y todo chile revuelto con queso y pues ahora en realidad no he podido hacer eso porque entro a la tienda y tengo que grabar lo que pueda en ese rato en lo que ande para adentro y para afuera y no solamente porque pues no tengo carro y mi esposo pues ya ven que no les gusta mucho el shopping no solamente por eso sino también por esto de lo que está pasando no quiero contagiarme otra vez porque uno se puede contagiar hay personas que se han recontagiado varias veces y por eso digo cuando entro entro de entrada por salida y a lo que voy a lo que te truje chencha what que es eso lady phoenix naka por eso te dicen naka anyway pero ya saben que así hablo pero pues es lo que he estado haciendo así que si quieren les puedo dar un resumen de cómo me ha ido de esto cada cuando lo que voy a hacer en los videos próximos les voy a dar nada más como un minuto de decirles cómo estoy para no tener que estar bla 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 tanto de esto porque también quiero que mis videos sean como se dicen que sean alegres feliz no quiero estar siempre hablando de lo malo y eso pero ya saben que les estoy compartiendo esto simplemente porque algunos me han pedido que les diga cómo sigo porque quieren saber los síntomas y así como es una cosa que está pasando en el mundo que muchas personas no sabemos como los síntomas que me pasó con el esto de la sangrado y todo eso pues apenas está dando cuenta a las personas a los médicos incluso de que este es un síntoma relacionado con este con esta que está pasando el corona pero pues sí por eso se los estoy diciendo para que ustedes también estén alertas con eso y pues a lo mejor les ayuda alguien que esté pasando oiga pasado por la misma situación así que siempre watcha tengan pendiente de eso lo que están diciendo en las noticias pero también no se pongan todo el día ver eso porque uno también se cansa y la mente se le va a uno que se pone uno deprimida y eso así que salgan adelante miren solamente las noticias una vez o dos por semana y solamente en la mañana temprano y ya no más porque después uno se le huele a la cabeza de estar tanto pensando en esas cosas así que hay que vivir la vida feliz cada momento disfrutarlo y estar alegres así que siempre les digo ser saludables felices y organizadas y aquí están los de los libros que les quería enseñar mi planeador este es otro planeador diferente y lo estoy usando específicamente para mis notas de de mi salud y lo que estoy pasando este lo compré en la rosa solamente me costó 4 dólares así que es súper económico ni me acordaba que traía stickers no sé si me si las vi o no pero miren que es súper cute y pues me encantó esta de alcurnia este este planeador está bien bien simple pero elegante y aquí le empecé a poner todas las cosas a documentar como ya saben que soy enfermera estoy impuesta a documentar cosas y pues empecé a hacerlo con este planeador aquí empecé al principio con mis hijos que son los que primero se enfermaron y luego después seguí poniendo cada día lo que ellos iban sintiendo que empezaron con fiebre dolor de garganta escalofrío no se podían despertar cosas así y después me estaba un poquito moqueando pero el caso nunca se enfermó y luego aquí ya es cuando empecé más que empecé con el que estuve me hicieron el examen y salí positiva que fue el día 4 y después de ahí me dio mucha como empecé con muchas alergias no me podía levantar muy sin ganas debilitada todo el día aplastada de nachas what en el sillón y luego también seguí documentando cada día cada vez que sentía un síntoma como dolor de garganta no yo no tuve dolor de garganta sino como un cosquilleo en la garganta y luego más abajo pues seguí poniendo que eran los mismos síntomas casi pero ya se fueron mejorando como al tercer día empecé a sentir menos escalofrío y menos dolor del cuerpo y menos debilidad pero en el último en acá abajo en la parte de abajo es donde es un síntoma nuevo donde empecé con el flujo vaginal y eso de sangrar y oh my god mucha información Lady Phoenix y más fatigada y cosas así ese día le tuve que hablar al doctor porque me sentía bien mal de las piernas el dolor en la espalda me incapacitó mis piernas como que no como que me iba a caer no sé muy débil y eso fue síntoma nuevo por eso lo puse ahí es como casi un dolor así siátrica que se llama siátrica no maniática what anyway ya después aquí le seguí poniendo que ya nada más me duró eso como un día bueno el sangrado me duró como tres o cuatro días pero ya se me quitó y luego empecé a se me fue la sensación de del olfato no podía oler no podía como se dice la comida no me sabía nada y pues todavía pero aunque ya está mejor y pues documenten ustedes cuando estén enfermitas de algo de lo que sea así en cada día vayan también este día empecé a tomar vitaminas que es cuando no sé si será psicológico pero es cuando me empecé a sentir mucho mejor y alguna otra receta que me dio mi mamá que después les voy a mostrar en otro vídeo y pues aquí también seguí con otro nuevo síntoma porque lo demás los demás días eran casi lo mismo puro por la corredera de alergias la nariz un poquito de escalofrío un poquito de tos pero ya en ese otro día sentí muy fatigada extremadamente me faltaba el aire no podía hablar bien no hablaba como mensorrona bueno todavía y ya estás lady phoenix me dieron palpitaciones en el corazón y eso pero solamente me duró un rato solamente un episodio y pues fue lo que documenté pero gracias a dios ya se me fue ahora solamente he tenido un dolor de cabeza no sé el vómito pero yo creo que fue porque me atasqué una nieve grandísima ayer what y ahora fueron los resultados porque hacer de marrana what anyway eso es lo que documenté así que agarren también ustedes su librito planeador o cualquier libro y documenten sus síntomas aunque no sean de estos del corona y pues de lo que sea para que sí sepan lo que está pasando con su cuerpo su mente todo lo demás después les voy a enseñar un poquito más detenidamente pues aquí estoy otra vez les quiero decir que mejor decidí como este vídeo está tan larguísimo what voy a hacerlo separado para que así no se confundan y voy a hacer esta una serie ya de corona what así que agarren sus coronas sus kawamas lo que sea what no se crean no voy a hacer esta serie para que sea separado y así ustedes sepan que está organizado en esta lista playlist que va a ser viviendo con cover algo así y pues ya saben que va a ser eso de pura plática de eso para que sepan mi documentación mis planeadores como documento lo que me está pasando con en lo que se refiere a la salud no solamente físico sino mental así que pues va a ser otra serie aparte para que se les haga más fácil y los que quieran escuchar eso y venir a ver de eso pues son bienvenidas y las que no pues ven nada más mis vídeos de decoración pienso que así es más fácil así que espero que les guste muchas gracias y hasta el próximo vídeo